¿Qué tal amigos de KSW50? Estamos muy contentos de recibir esta mañana a nuestra amiga Nelly Cervantes de la Feria del Condado de San Diego, que por supuesto ya le quedan dos semanas únicamente. Y nos trae por aquí, ¿qué nos trae por aquí? Paquetes familiares para regalarle. Atentos, atentos. Y bueno, Nelly, ¿qué tenemos este fin de semana? Mira, hay muchas cosas que para empezar. Hoy jueves está la banda Machos en el Paddock Stage, la escena que está en medio donde está el pastito, todo el mundo es parado. Así que para que te vayas a gusto a bailar. El viernes tenemos también otro concierto, el sábado tenemos festival de música gospel, así que vas a escuchar súper voces por todas partes. Pero también tenemos el festival de licuores destilados, también el mismo en el Paddock, para que te vayas a echar tus alipuses, ¿no? Claro. Hay muchos tequilas, muchos mezcales y demás para que vayas a probar, pero también tenemos mixólogos en competencia preparando tragos. El domingo tenemos a Intocable, pero también tenemos el día de las bodas, porque te puedes casar en la feria. A ver, cuéntame eso. De hecho, me decías si me sorprendió bastante. Mira, en la historia de la feria ha habido muchas bodas durante la feria, porque a la gente le encanta y muchas veces es significativo para ellas. Si se conocen en la feria, se quieren casar en la feria. Entonces, hay muchas parejas y hacemos un concurso previo. Si te quieres casar en la feria, pues sí te puedes casar en la feria, pero nada más a una pareja le regalamos la fiesta, como quien dice. Entonces, hay una competencia donde tienes que meter tu ensayo de por qué te quieres casar en la feria, y también tu historia de amor, ¿no? Entonces, te puedes casar ahí en la feria y después te puedes ir al concierto Intocable. De hecho, una pareja se comprometió el año pasado durante el concierto Intocable, entonces no sé si fue la que se va a casar o no. Sería padre. Sería muy lindo. Qué buena historia. Sí, ya sé. Entonces, la próxima semana tenemos a Pitbull el sábado 29 y a Tigres del Norte, el 30. Tanto Tigres del Norte van a Machos y los Tigres Intocables son gratis con tu boleto de entrada a la feria. Ah, ok. Para el boleto que sí ocupas, el boleto es el de Pitbull. Ok. Ese concierto no es gratis. Entonces, si quieres comprar tu boleto, lo puedes hacer en la página de la feria, es feriasanedo.com, te vas a la zona de conciertos. Si lo compras online, te incluye la entrada a la feria. Si ya tienes tu pase de temporada, tienes boletos de los que hemos estado regalando, ya que estés dentro de la feria, tu boleto de entrada general para Pitbull te sale como 54 dólares. Entonces... Perfecto. Para que vayas. Oye, pero es muy fácil también ir a la feria. Además de ganarse boletos con que es de 50, también puede adquirirlos. ¿De qué manera? Andale. Mira. Hay muchas maneras, ¿no? Hay muchas maneras. Los puedes comprar ahí en la feria. Si todavía alcanzas a comprar el pase de temporada y te vas a sacar provecho, puedes comprarlos tanto en Albertsers y Bonds con un descuento. Si vives en Tijuana, hay un cupón de mitad de precio. Ese cupón lo entregas en la taquilla y cuando vas a la taquilla, pues nada más vas a pagar a mitad de precio. Y pues hay muchos paquetes por todos lados. También tenemos un paquete en Costco. De hecho, tiene también los boletitos de los juegos, porque pues ya nada más quedan dos días de lo de las pulseras. Es hoy, el miércoles y el jueves. Y el jueves ya es el último día. Ok. Puedes comprar la pulsera de los juegos. Si vas otro día, puedes comprar el paquete de Costco. Te trae cuatro entradas, pasa estacionamiento, tiene cupones para tus bebidas cuando compras comida, pero también tiene como 50 cupones para los juegos. Los puedes comprar también ahí en la feria en los cusquitos o puedes bajar un app que tenemos. Se llama Fun Pass y no nada más funciona con nuestra feria, lo puedes usar en otras ferias. O sea, todo es muy práctico. Sí. Y también tienes estación de radio para que puedas seguir escuchando el tráfico. ¿Cuál es? Es la 1680. Cuando vas camino a la feria, puedes ir escuchando para que sepas cuáles estacionamientos están disponibles. Ok. Porque de pronto se nos viene el estacionamiento y pues ya no puedes entrar. No, no, no. Por eso todo te lo ponen fácil. Sí. Todo lo ponen sencillo. Y si no quieres pagar estacionamiento, hay tres estacionamientos. Está el complejo Horse Park que está del otro lado del freeway. Ahí te van a cobrar cinco dólares y te lleva el camioncito. Está la preparatoria Torrey Pines que está sobre Delmar Heights Road. Ahí te estacionas grandes y también te lleva el camioncito a la feria. Y está otra en el Colegio Miracosta que está sobre Manchester Avenue. Son como dos o tres áreas después de Vía de la Valle. Por donde usted busque. Sí. Ahora sí que todo a todo nos dan todas las facilidades de sus amigos de la Feria del Condado de San Diego. Y queremos hacer una pregunta. Si usted se quiere llevar los boletos, quiere un paquete familiar, o sea, no tiene que ir a todas estas opciones que están fáciles de todos modos que nos da Nelly. Bueno, tiene que poner atención a la siguiente pregunta. Y ya lo hemos mencionado varias veces aquí. No lo dijimos el día de hoy, curiosamente, pero nos tiene que decir cuál es el tema de este año de la Feria del Condado de San Diego. Al llamarnos, al comunicarse y decirnos cuál es el tema, si es de las primeras llamadas y lo hace de manera correcta, se va a llevar un paquete familiar para poder asistir a esta feria que está increíble. No voy a decir cómo deberíamos de ser por el tema, pero está muy fácil. Y hay que recordarle a los papás que si van un viernes, los niños no ocupan boletos y pueden ir otro día. Tenemos un certificado de lectura en la página de la Feria. Con ese certificado de lectura, el niño nada más apunta 10 libros que leyó, se lo firma el maestro bibliotecario, con eso entran gratis. Entonces, o sea, hay maneras de sacarle. Qué buen tip. Si tienes niños de cinco años y menores, no ocupan boletos. Entonces, te ganas el paquete de cuatro entradas, pero igual puedes ir dos veces. Entonces, aprovecha. Hay muchas maneras de ahorrar la Feria. Yo le digo a la gente, si gastas mucho en la Feria, es porque no hiciste tu tarea. Otra cosa, hoy jueves, el siguiente jueves, bueno, también el 4 de julio es jueves, tenemos una promoción que se llama Taste of the Fair, como que no dices de probadita. Te vas a los diferentes puestos de la Feria y en lugar del platillo grande, que es como para dos personas, te sirven uno chico. Pero no es tan chiquito, es como quien dice lo que tú te sirves en tu casa y nada más pagas tres dólares. Entonces, vas de puesto en puesto probando todo. Y te da la oportunidad de tener todos estos sabores increíbles. Lely, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esperemos que sean, pues, estén muy contentos de ganarse estos paquetes. Recuerden, llamen, la respuesta correcta son los ganadores. La pregunta fue, ¿de qué trata? ¿Cuál es el tema de este año de la Feria del Condo de San Diego? Muchísimas gracias. Claro que sí. Nos vemos hasta la próxima.